La institución Centro Social Acoya Señor, ánimas de paca, te invitan a la gran fiesta carnavalesca de Comadres Acoyina 2020, en la plaza principal del distrito de Acoya Sábado 15 de febrero, Parada de Montes Millonarios, al son de la orquesta típica Acoyina Lunes 17, peregrinación y mise en el santuario del distrito de Paca Y Gran Cortamonte Tradicional Acoyino Amenizado por la Asociación Musical Internacional Supersonora Acoyina Martes 18, romería al cementerio de Acoya y continuación del Gran Cortamonte Miércoles 19, tradicional reunión de Confraternidad Acoyina Con las autoridades e instituciones representativas del distrito de Acoya Y continuación del Gran Cortamonte Gran Pandillada General, despidiendo la fiesta carnavalesca hasta el 2021 Se ofrecerán desayunos, almuerzos, cenas típicas y muchas sorpresas a cargo de la institución Vamos al Barrio Crema a disfrutar la grandiosa fiesta carnavalesca de Comadres Acoyina 2020 Invita la Junta Directiva, presidido por su presidente Pepe Zafata Villar Y gracias al socio Edgar Camarena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!